Yo, Farruko, visionaries ¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, tu chile, yo chile Vamos a pasarla bien, tu chile, yo chile Lentamente, no sube la nota Velas encendidas, vos te echan pa' dos copas Para que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías Lúcete, que así mismo fue como soy Yo lo soné She's so sick And I can tell by the look in her ass that she wants me So we drink till we drunk, now she calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me, señorita I wanna explain una pancita Dime por qué parezcan bonita You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías Lúcete, que así mismo fue como soy Yo lo soñé Tú chillin', yo chillin' Oye, te la hacer Vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin' No, 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 yo no me cuento, voy a todo Báilame Yeah Farro Mafio Báilame Ramani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jamaica Lúcete Beyond We run We run The industry Visionary Farro Báilame Báilame Asian Báilame 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 Báilame